Hoy es 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, y yo lo celebro, yéndome de putas, para que trabajen. También tengo en mi casa, aunque me llamen xenófobo, a una ecuatoriana, limpiándome el váter. Un váter español, mayor orgullo, mayor privilegio, ha tenido acaso alguna de tus compatriotas, que me llaman racista también, me llaman racista, es oscura esta mujer, es oscura, que brille el váter, mujer, que brille el váter. Las feministas con esto del solo sí es sí, solo sí es sí. ¿Cuántas veces un no es sí? ¿Cuántas veces lo he vivido yo en mis propias carnes, por mucho que lo han negado después? Pues, en el juicio decía, yo decía que no, yo decía que no, y yo ya le he insistido al juez, que esta mujer decía que sí, entre dientes decía que sí, decía que sí. Menos mal, que no existe eso de la corrupción en la judicatura, y ya sé, esa ley de absurdo siempre, siempre. Pues que entre los dientes, ya dicen que sí, dicen que sí. Sí, yo me he encargado de que no quedara ni una marca para que la mujer no sufriera. No, 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 yo quiero lo mejor para esa mujer, no solo dándole mi aporte de virilidad, sino, sino librándola luego del estigma de haber sido, o sea, de haber podido disfrutar de mi virilidad. Que luego la gente te dice, es que mira, te han virilizado, te han virilizado, algunos lo llaman violar. Yo la virilizo, la virilizo, pero sin dejarle marcas, que luego pueda recibir halagos. Que luego además te llaman machista por decirle guapa, y te la metí hasta aquí, hasta aquí, desde aquí, hasta aquí. Guapa, y encima te llaman machista.